¿De este tipo o pueden ser de otro tipo? ¿En Concepción se está mandando el mobiliario? Sí, ayer a Concepción ya habían llegado 87 pupitres a la Escuela de República de Comercio, de Concepción quiero decir, y hoy están llegando el resto que completa los 210 pupitres. Vuelvo con el mismo tema del incremento de la demanda. Nosotros hemos provisto de mobiliario a prácticamente por 515 millones de pesos hemos llegado a 354 escuelas. Entonces, hay una demanda, se plantea, bueno, se resuelve. Un tema que me parece importante mencionar y es que estamos hablando de 1.423 escuelas. De cada una en que haya una pregunta, para eso estamos, para responderla, sobre todo para gestionar primero una solución y después para comunicarla. De 1.423 escuelas, el reporte que tenemos de algunas circunstancias, sea la República de Comercio, o sea, ahora me contaba esto de la Juan 23, son 7 escuelas sobre 1.423. Es decir, han empezado las clases. Han empezado y han empezado en todas las escuelas, inclusive en algunas en las que tenemos unas circunstancias, por ejemplo, me dicen la Escuela Ciudadela. En la Escuela Ciudadela hay una situación de que hay clases alternadas. El año pasado, la Escuela Ciudadela reportó un problema de Cielo Raso. Nosotros dijimos, vamos a ir a fondo, no vamos a dar una solución intermedia. Lo hicimos. Hay una obra de 102 millones de pesos. La escuela está hecha nueva. Eso ha hecho que tengamos que, hasta que se terminan las aulas nuevas de la escuela, tener alternado por menos de una semana. Va a durar. Pero lo que hay no es un problema, hay una inversión histórica en la escuela esa. Y en ese caso puedo también tomar cada una de las escuelas. Pero poniéndolo en proporción y haciendo un balance a siete días del inicio de clases, hay en clases 398 mil alumnos en 1.423 escuelas y reportados, solucionados o en vía de solución, siete escuelas. Naturalmente, esto es estar permanentemente atento, escuchar los reclamos, escuchar, así como hubo un reclamo la semana pasada de padres respecto de los colegios privados. Lo atendimos y hubo intervención del ministerio y dictamos una disposición que le da un marco legal. Sobre ese tema, siguen pidiendo un 40%